¡Uh, Cloud! Uno de los tantos machos que esperábamos que arranca con el... Ah, con el API clásico de KPS 40% Pichu tiene que ver como le toca el escudo porque una de las veces si lo erra se viene el API de 20% de... El API errado Es que está en el backer de Pichu 77 ya Le hizo 3, 4 hits 4 hits de los multi-hits Sí, sacan muchísimo Ay, gracias Esposito Se lo hace mucho KPS Hace el limit y ya murió Muy bien leído ¿Lo dejó? Como que lo dejó ahí y esposito a KPS pero le cubrían bastante poder Sí, quizás le cueste un montón a KPS Sobre todo a los que está morada y... está en la otra dirección y se auto... Lo vi otra vez A ti, sí Bueno, lo bueno de Pichu es que se puede matar a televisor negativamente en el frano así que... Sí, acá está como un backer y chao Chao en el board Dios Pero lo va... Ay, buen... Otro... Está cazando No está... Salta arriba del cine en el otro lío Está buscando No, no... Te cargones a la marcha después de ese Al corner de Wight a ver cómo se escapa ¿saben? Rolea Role y le puede gastronar y... Le... Le frena el puzzle Y... Ah, y el power deal Me pregunto si eso mata ahora en... No, post-batch Sí, se mataba igual porque tenía rage y estaba 8-20 Tiene que ver cómo puede capitalizar acá Uno de los fuertes que tiene Claude es justamente en el corner y que Pichu puede evitar completamente un panfoleo de más Vamos a ver qué hace KPC para darle de vuelta al asunto No sé si hubiera un snake No sé si hubiera una meloneta Vamos a ver Como decía antes Uno de los fuertes de Claude es cornereamos Muchas de las veces te cornerea y te tira el backer o cosas así No sé si hubiera una meloneta y te tenés que arreglar Pero Pichu que es chiquitito Esquiva todas las cosas Tiene el agility para volver al centro stage Tienen varias maneras de pasar Entonces se me hace como que... Intentó capitalizar ahí pero no pudo tanto como usualmente puede Correcto, bueno... No sé qué stage sería propenso para algo así, pero... Depende de quién vaya O sea, usualmente... Yo como snakebaneo Final Los que son planos Claro, depende de también Igual tengo dos nada más Así que voy el que más me gusta Si está... Pues... Es muy posible Vamos a ver que... Si te dijo que lo quería jugar Viste... Sí, tenía... Seguro lo consideras Tenía ganas Después que se le cayó el Claude del auto Pero bueno... Pichu... Claude... Pichu... Se jugó muy bien ¿Se quedó? Sí, se quedó Sí, bueno... Muy bien Puedes ajustar las cosas y puedes hacer los narros No es nada de otro lado Pasa Ya te tristoquean Y luego... Ya me acostumbré Empezar a cargar el dream un poquito Está... Más tranquilo Y le... Lucas intenta saltar en mitad Al y Lucas intenta saltar en mitad Al y Lucas intenta saltar en mitad Y se comen... Básicamente el... Seguro... Seguro... Medio raro ¿Viste lo que pasa? Dice... 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 Quiero ir a donde va el Abbey de Claude No sé a donde va... Pero sí quiero ir Lo cancela muy bien Sale... Dice... Tiene un Grave... Intesta pegarle al Vacker A otro Biss Y regalar... Con Vaso Oh... Ya tiene el Limit La Cultiva Básicamente están... Even en% Y le... Menos mal que he traído con la espada y por el de Akuma, porque si no... Mal que... Tarry... No... Backer que cubre todo... ¿Sabes que frame es el nerf? No... Adivina... Dos... Tres... Y es menos tres también... Ah, más re lindo... Igual están... parejos esta vez... Tiró un Gatafataki y pensó que se lo mataron... No está moviendo... Sí, ahí está... Ah, Diablo con Power Smash... Nos vemos... Tres bueno ahora... Tres Diablo que... Bueno... Es muy rápido de hacer Diablo que... Es bastante universal... Sí, sí, sí... Tres bueno después... Háptil... Háptil... Que voy a decir que no pega... No pega... No pega... ¿Viste eso? Bueno, pero... Es Pichu con la cola de hierro que... Creo que ya no... No sé... No sé... Eso no sé... No sé... No sé... No sé nada... Es medio raro que tiró... Juego mis 100% pero tiró... Para verlo para otro lado... Uy... Lo vi a Falcon... Ahí lo vi a Falcon... Tipo... World Flashback de Falcon... Clásico... Oye... Igual arriesgado... Pero no vi la vi la vida... Pierad… Stop Gear... Está's porque están frente... Quiero ver... Uy... Noooo Ah... Si era... Si era... Si era war... Se ve era muy fuerte... Increíble que no murió Ya no sabemos en cuándo muere Fue un hit medio raro del tank Otra vez hidden, no sé qué fue eso, pero... Creo que intentó con un hit raro Situación de... no me olviden Voy a poner a estar en control Ahí está Paul de la blue shield Vamos a KPS En su último stock de Winners Puede ser, no sabemos Uy, ya block Extraño lag con la plataforma Bagger de Pichu Bagger de Pichu Thunder Lo pudo para agarrar el salto Pero tiró un poco de delay con el salto No sé de qué le falta Tiene que cerrar el top Ahorita Y en el corte Ya Y el Bagger otra vez Muy bueno Uy, muy buen forward Muy bueno Sí El down El down para equiarse Upbeat Muy bien Uy, está sin duda Me encantó como... No perdió tiempo, viste Terminó la animación y dasheó completamente Perfecto Creo que iba a ser upbeat Pero... Me esperó muy bien No sé... Tal vez... Te acaba de esperarme la buena ahí Estás... Muy bueno por parte de KPS De todos los... La mayoría de todos... Uy... Mi simple Era un... Sí, sí, sí Ay... Take change situation Tiene limit El power deal Bueno... Muy bien por parte de los jugadores 2-0 Se lo llevan Aliluke que avanza a winner round 4 Aliluke pasan a winner quarters Suplicidades a los jugadores KPS... Va a jugar con... Puede ser que juegue contra... ¿No? ¿Voy contra Amashis o KPS? Uno de los dos Eso Bueno... Ehhh... ¿Qué dicen los chicos? Está muy bueno el torneo Sí, sí, sí La verdad que... Demasiado bueno Dicen los chicos en el chat ¿No? Buen Aliluke Buen Aliluke Buen Aliluke Ufff Ah mira... Uhhh... Oh... Sandición 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 Ario... Ah... Ariel contra Paco Uhhh... 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 Mamita Lo dijiste medio con tono Snake No, no... No... Me da cosita Lo voy a cruciar Porque se cae el stream Así nomás Eh... Yo escuché... Pero no sé si... Me imagino que lo van a vender La Pantera Rosarina Al acecho Contra... Al que le hizo La jugada de la Pantera Rosarina El legendario Paco El Paco Capo de Cobra Creo que le dije bien No voy a decir de citar la lengua Porque se me va a caer La lengua Básicamente No, Paco Como ya sabemos Ridley Igual no sé si van a jugar Oriental Stream Si van a jugar No sé... Tal vez no quiera conectar el control Viste... No sé... No quiero jugar Digo... Ya fue ese... Dic... D... Q... Q... QB... No... QB estuvo antes Q es un fighter Del... First Strike Ah... Si... Ah bueno... Tengo el bracket... Voy a verlo... Vamos a ver quién va... Winner Quarters... Tenemos... Recurrius Irano... Smashu... Alidoc... Alidoc... Santi... El ganador de Airel y Paco... Y Scurrizo Toplas... Hola... Toplas... Tu... Bueno... Ya me dijiste... Pero déjame ver... Losers... Quarters... No... Loser round algo... Si... A ver... Tenemos... Main... Ajá... Vaya... Flagtail QB... Ganó Flagtail... Y va a jugar contra el ganador de Ipu o Supra... Calamar Alem... Ganó Alem... O a Lohan... Que Alem le juega al que gane de esos dos... Y... Boira Panda... Ganó... Boira... Boira juega contra el ganador de Nice... O... El perdedor de estos... Seguramente... Si... Luced... ¿Cómo está? Hype... Wishing21... Está super... Está super... Están bravos... Nada... Es de esperarse... Que cuando ya llegas a Top 16... Todos los matches van a hacer un filombo... Tienes que... No... En realidad... Traescarter en todo momento... Básicamente... No hubo... No hubo nada... No hubo nada de... No... Ni el mío... Ni el de... ¿Fue este stream ya? Si... Yo fui... Pero Ronda 1... Ah... Yo también... Pero bueno... No... Si... Aún así... En Ronda 1... Me hacían NER... Cross-up... A mí me pegaban cosas que ni sabía que existían... No... A vos fue otra cosa... Me acuerdo... Hice así... Miré para el costado... Miré de vuelta... Y te sacaron el stock y dije... ¿Qué? Y bueno... Es así a veces... Es realmente... Be like that... No... Carnal... What... What's a Yoshi... Guess a Yoshi... A number 9... A number 9 large... Ahí...